¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Edilberto Mejía Díaz, feliz y contento de estar con cada uno de ustedes, agradeciendo a los cientos de suscriptores que siempre nos siguen, invitarte a que te suscribas, tenemos diferentes listas de reproducción, temas para tu computadora, reportajes, los temas de Excel totalmente gratuitos para todos ustedes. Lo que te traemos el día de hoy es lo siguiente, hemos descargado algún archivo pero no sabemos dónde lo hemos guardado, normalmente tiende a guardarse en descargas, pero aquí en descargas tengo diferentes archivos, así que vamos a identificar específicamente dónde está guardado ese archivo que hemos descargado. Vamos a presionar aquí en el Google Chrome, CTRL J, CTRL J nos lleva a las descargas, y aquí está lo que ha sido eliminado, lo que he descargado. Ha sido eliminado, por acá hay un archivo descargado, y más archivos descargados. Entonces, para identificar cualquier archivo que has descargado, sin que haya sido eliminado, por ejemplo, esta resolución de la SUNAT, le voy a dar mostrar en carpeta. Y me lleva específicamente a la carpeta donde le he guardado, en el disco D, y aquí está la resolución que ha sido descargada. Otro documento, por ejemplo, acá, Ray Warren, una vida con propósito. No recuerdo dónde haberle guardado, entonces le voy a dar mostrar carpeta. Ahí está, ¿dónde la he guardado? En el escritorio. Aquí está Ray Warren, una vida con propósito. De esa forma tú puedes identificar claramente tus archivos donde lo has guardado al momento de descargarlo. Eso es todo, no olviden suscribirse. Hasta la próxima.